El día de ayer, pues ya ven que tuvimos un evento en Guadalajara, el evento se llevó a cabo allá en Cabaret y pues todo iba marchando muy bien, One Chiris Crayford, dos, tres trucos, yo me fui en mi camioneta este, ya ven que yo siempre cuando tomo algo así, este, pues yo, yo no manejo, yo, yo tengo un chofer que maneja, este, y el otro muchacho de seguridad por cualquier cosa que pase ustedes ya saben, no falta, entonces, este, pues ya estábamos en las copas, bailamos, el show, todo estuvo muy padre todo iba pintando muy bien, entonces fue cuando terminamos lo de las fotos, me fui a sentar a la mesa donde estaba Salma, donde estaba Grecia, donde estábamos todas, y en eso pues ya yo llegué ahí de ratito llegó Wendy, entonces pues las dos ya andábamos bien pedas, no les vamos a decir que no andábamos tomando comades, entonces, este, para eso pues, pues ya saben, llegó, llegaban los fans, una foto, otra foto entonces pues yo, yo ya tenía pique con Wendy, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben ella también ya tenía pique conmigo, como que ya necesitábamos una media hora de karate las dos mamonas para sacarnos todos los que traían, pues de repente se necesita darnos unas cachetadas entre amigas unas cachetaditas nada más, entonces putas, este, pues ya, este, yo vi que Grecia, este, andaba con un muchacho este, ay Grecia, lo tengo que decir, ni modo, yo vi que Grecia andaba con un muchacho que se andaban besando y el muchacho le estaba agarrando las piernas y todo, entonces yo me enojé, yo me enojé por eso entonces yo le dije al muchacho, le dije, no te pases de verga, le dije, pues si ella anda con Andy yo bien enojada, entonces le dije, hijo de tu perra madre que sabe que, y él se reía de mí entonces lo que yo hice me paré y le aventé como el de este de las servilletas le dije, que hijo de tus tantas madres, entonces, a mí fue lo que me dio coraje, o sea, todo empezó por eso entonces, este, le, ay no, es que se me quedan viendo como estoy en la central camionera se me quedan viendo como diciendo, esta perra loca que, mira entonces, mamonas, yo ya me iba a pelear con ese muchacho entonces, es bueno no pelear, este, nada más le, pues una cachetadita y listo entonces, Wendy se metió y me dice, Wendy, me dice, que traes ahora culera que sabe que no me acuerdo muy bien que me dijo, pero el chiste que se paró y me dijo que traes culera, te crees bien harto, que sabe que, que, que porque iba con los dos de seguridad de aquí de León, entonces le dije, ay ya cállate, tú siempre te andas metiendo por todas entonces, mamonas, pues ahí empezó todo, a mí me dio bien harto coraje y yo fui la primera que le, que le jalé, le metí como, no me acuerdo si le hice así a Wendy y la agarré de las greñas y nos trenzamos de las greñas, mamonas no pasó a nada, no pasó a Mayore, nada más nos jalamos de las greñas por ahí me enteré que, en ese ratito, me dijo uno, uno de los, una de las jotas de ahí que Wendy se había cortado de los pies, porque como cuando nos empezamos a jalunear se cayeron vasos de la mesa, entonces Wendy se cortó de los pies y yo me quedé y dije, no mames, si se cortó, entonces, mandé, sí entonces, fue cuando me dijeron que, que Wendy se había cortado como que los pies cuando empezó a caminar, porque se quitó las zapatillas yo no me quité las zapatillas, yo andaba en zapatillas para eso, mamonas, este, a mí me metieron a camerinos, a Wendy se salió y luego, llegaron unos guardias de seguridad de ahí mismo del antro y empezaron a gasear, gasearon, o sea, les valió riata a Cristian le cayó en el ojo, a Pelón, mi amigo, también le cayó en la cara a todos, todos salimos así, tosiendo porque los guardias de seguridad de ahí mismo del antro, este, no me van a dejar mentir los de ahí, los del antro y todas las jotas, andábamos bien enojadas porque los mismos guardias de seguridad de ahí del antro gasearon, les valió madres, o sea, gasearon y fue directamente así, en todo, y luego le hicieron así para arriba entonces fue como cuando ya no pudimos y nos separamos y empezamos a toser a mí me metieron a camerinos y a Wendy se salió para allá afuera entonces fue cuando a mí me dicen que Wendy se había cortado los pies pues yo ahí, la verdad, yo si me preocupé, no les voy a decir que no mamonas, a pesar de lo que haya pasado yo dije, ay, la perra se cortó entonces le mandé un mensaje y le dije, no mames perra para que sí, sí, Wendy, yo siempre les voy a decir Wendy siempre se anda metiendo por todas, comadre Wendy siempre se mete por todas y está bien, y está bien pero yo le dije a ella que espero que el día que ella se pelee con alguien espero que alguien también se meta por ella porque ella siempre es la que le anda brincando por todas tiene pedos fulanita, ella se mete tiene pedos sultanita, ella se mete y fue lo que yo le dije a Wendy le dije, Wendy, no mames, siempre tú te andas metiendo por todas espero que el día que tú te pelees espero que todas se metan por ti porque es lo que tú haces le dije, y la única que se va a meter por ti soy yo, porque tú sabes que tú sabes que soy la tú sabes que tú y yo, en el clan o de todas las que nos juntamos tú y yo somos la riata somos la verga, para acabar de decir porque cualquier problema que tenemos siempre es Wendy o yo la que andamos saltando entonces, a mí sí me dio mucho coraje haberme peleado con ella o sea, coraje conmigo misma porque tenemos una amistad de años mamonas, de años desde la primaria, se los juro pero créanme que yo ya hablé con ella platicamos y todo el escándalo y todo está bien o sea, no pasó a nada mayor nada más fueron unos jalones de greñas como que ya nos traíamos ganar las dos la verdad, no les voy a mentir porque como ella no se deja yo tampoco me dejo